Vamos a pasar a dos temas que son muy importantes a nivel mundial, que tienen que ver con los medios y por supuesto con la repercusión social que conlleva. En el primer caso, en Francia, hay un revuelo enorme en torno a una nena de 12 años. No sé si decir una nena, adolescente, preadolescente. Lo cierto es que ella ha venido ya desde hace un tiempito, teniendo muchísimo éxito como modelo. Y esto, por supuesto, repercute en la sociedad para todas aquellas personas que son más conservadoras, tal vez, de este trabajo que califican como que no tiene que hacerlo una preadolescente, podríamos decir, de tan solo 12 años. Lo cierto es que esta nena se llama Taylen Blondó y revolucionó el mundo de la moda con estas audaces campañas y, por supuesto, despertando grandes polémicas. Le dicen, la nueva Kate Moss, así llaman a esta Lolita, que ya ocupó la etapa de Vogue, por ejemplo. Fue la cara de Lacoste y ahora llegó a Jaluz, hija de la actriz francesa Verónica Louvry y del jugador de fútbol Patrick Blondó. Cuando esta nena comenzó a modelar, atención, a los 4 años de edad, ya con Jean Paul Gaultier y rápidamente fue requerida por reconocidas marcas y revistas. Su cara, ahí la vemos, es perfecta. Realmente es una Lolita en potencia como nuestro país. Se acordarán ustedes, lo fue en su momento Nicole Neumann, que después, por supuesto, siguió con muchísimo éxito. Pero en su momento llamó la atención. Esta nueva Kate Moss, la promesa de la moda, dicen en Francia, se referían a esta encantadora nena de 12 años que aparenta tener algunos años más de los que tiene. Por supuesto, con su actitud frente a las cámaras y generando esta gran polémica.